Ok, mira, en este mes estamos con una promoción bastante atractiva, es el Nissan Versa con un pago inicial de $4,900 pesos. Esto va dirigido a todo tipo de sectores, a todo tipo de personas, no importa que compruebe o no compruebe ingresos, eso no es una limitante, lo que sí es que se lleva el vehículo con $4,900. Si te das cuenta, la verdad está bastante atractiva. Pues mira, este vehículo como tal, estamos hablando de un motor de 4 cilindros, motor 1.6, hoy en día es muy importante el ahorro en combustible y la distribución, pues bueno, es cadena de distribución, que le da mucho mayor resistencia y de verdad ya cuenta con aire acondicionado y es uno de los vehículos más vendidos en México y es mucho, muy, muy espacioso. Creo que sí, mira, hay otro tipo de financiamiento donde dependiendo de la unidad partimos del 20% de enganche y bueno, la mensualidad va a depender mucho del plazo, de la unidad que quieran y también queremos dar a conocer un convenio que tenemos ya con el sindicato de maestros de la sección 23, a todos, a todas, todos los maestros, digo, a todos los que nos estén viendo, a todos los que sigan tu noticiero, pues informarles que ya existe un convenio con todos ellos, a ellos por ser parte de ese sindicato de maestros, el auto se les entrega sin enganche y lo mejor de todo, no les consultan buro de crédito. Si por ahí en algún momento quisieron necesitar algún vehículo y les dijeron que estaban en una situación de buro, ningún problema. El descuento es vía nómina. Sí, mira, trabajamos con todo tipo de sectores, no importa que comprueben o no ingresos, como te decía hace un momento, estamos ahora sí que tratando de adecuarnos a las necesidades de todos y cada uno de nuestros clientes, aquel que se es conocido como economía informal, al que tiene un negocio establecido, al que maneja este dato de cuenta, al que es profesionista, el que recibe recibos de nómina, vaya, tenemos una gama muy amplia y de verdad tenemos financiamientos para todos. Sí, de verdad, este que podríamos decir que es el vehículo más básico, ya cuenta con frenos ABS, bolsas de aire y de verdad, hoy ya no hay ningún auto que no cuente con ningún sistema de seguridad como tú mencionabas. Sí, claro, que se acerquen, que nos visiten aquí en Nissan Sábado de Oriente, Zacapuasla, en la avenida 5 de Mayo Norte, número 54, donde, vaya, les vamos a dar la información y créanme, créanme que estamos en la mejor disposición. Sí, por supuesto, mira, si nosotros estamos contentos, créanme que vamos a atender a la gente de la mejor manera y estamos muy preocupados por ese tema de satisfacción, créanme que cada uno de los clientes que viene, posteriormente se le monitorea para ver si se le ha atendido de la mejor manera, con la mejor cara y se fue contento. Esta es la promoción, te la repito, la promoción del mes, Nissan Versa con un pago inicial de 4,900, esta es la promoción más atractiva que estamos manejando en este mes y claro que sí, ya por ahí en octubre y en algunos otros meses vendrán algunos más interesantes. Perfecto, ¿algo más que se agregar? Pues nada, que se acerquen, que pregunten, que no tengan miedo, vaya, a veces por preguntar no se cobra, comece por ahí y si se acercan quizás salgan con un auto nuevo, es lo peor que puede pasar.